¡Ah! ¿Te gusta viajar, eh? ¿No? ¿Es que vas de peregrinaje? ¿Has venido a comulgar con Periae, el maestro y señor de la ruina? Es el pus que rezuma de la herida. ¡Ay! Los sanos arrugan la nariz, pero es el pus el que absorbe los humores malsanos y restaura la sangre. Yo rindo culto a Periae, sí, porque hay ocasiones en las que solo las enfermedades pueden purificar al mundo. No todo el mundo puede digerir la relación con mi señor, pero ¿a qué le gustas? Hay una forma para que Periae hable con aquellos que lo aceptamos. Si deseas comulgar con él, necesitaremos el incienso. Sí, el incienso. Consígueme una flor de campanilla de la muerte, un lingote de plata, un rubí perfecto y algo de polvo de vampiro. Cuando lo tengas todo, te enseñaré cómo. La única cura. Obtene un polvo de vampiro, obtiene una campanilla de la muerte, obtiene un lingote de plata y obtiene un rubí perfecto. Rubí perfecto ya tiene. Obtene un lingote de plata, obtiene una campanilla de la muerte y obtiene un polvo de vampiro. Bien. Vamos a ver dónde conseguimos todo eso. Está descalza, señor. Espera, es que le pongo las botas. Espera acá. Ahora, ¿dónde podemos conseguir? Capilla de Pei. Capilla de Pei. Capilla de Pei. Bueno. Lingote de plata. Campanilla de la muerte. Polvo de vampiro. Vamos hasta acá. Hasta el palacio. Hasta el balcón. Vamos a ver. Acá hay todo. Y todo. Acá hay de todo Acá hay de todo Pulvo de vampiro acá Campanilla de la muerte Y lingote de plata Lavanda Sales de escarcha Una gema Otra gema Gracias por ver el video Polvo de vampiro ya está Polvo de vampiro ya está Y rubio perfecto ya está Lingote de plata y una campanilla de la muerte Lo más sencillo falta Y rubio perfecto ya está Polvo de vampiro ya conseguimos Ahí en el castillo Voy en la casa de la vampira Campanilla de la muerte En cualquier... Veá Esta carrera blanca ahí Ahí Acá Espera que la voy a ir Esta hay que tener Lingote de plata No me van a robar Echa un vistazo No olvides echar un vistazo Por la tienda Fíjese en su casa Que guarda muchas cosas Nos falta un lingote de plata Y... Y una campanilla Ten cuidado Mamá Estás en casa ¿Quieres jugar a un juego? ¿A qué quieres jugar? Vale Quédate ahí Cuenta hasta 10 Y no vale mirar ¿Ya? Pues venga Bien señorita Estás con mil cosas En la cabeza Y siempre jugando Con sus niñas Nunca le dices que no Muchos padres Deberían hacer eso Busca un lingote de plata Mira todas las cosas Que tiene Backaba Recordaba ¿Qué es la misma? ¿Qué es la misma? ¿Shega ¿Qué opinas Deberían hacer esa積 ¿Qué opinas ¿ LOOK? ¿Justo Tiene 800.000 cosas y no tiene un lingote de plata Hoy he jugado con Lucía en el parque, me da mucha pena Con Lucía Hay que conseguir un lingote de plata, señorita Sigamos buscando Mi bebida preferida, compañero, vayamos a tomar aguamiel No es villano, y gracias a ti, te debo una Le consiguió cerveza Claro, lo que quieras Le consiguió cerveza al doy A ver si tiene lingote, acá, a ver Tiene alma sensual Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz si tienes alguna pregunta ¿Lingote de plata tiene? ¿Lingote de plata tiene? Estamos con una misión y necesitamos algunas cosas Allá, aquí está No tiene lingote de plata, yo un poco lo raro Vuelve cuando quieras Ten cuidado A ver acá Una campanilla de la muerte pisando Acá A ver Acá, campanilla de la muerte ¿Cuántas? Yo voy a llevar dos Pronto ¿Qué pasa? Vuelve siempre que necesites algún remedio Estamos con una misión Necesitamos algunas cosas La única cura Nos falta lingote de plata nada más Vamos a seguir buscando Vamos hasta la forja del cielo Hasta la forja del cielo Vamos con una misión Debo conseguir algunos ingredientes Un lingote de plata No falta nada más Ponte ahí A la forja del cielo Capacá que tiene acá Carrera blanca pertenece a los verdes Alabados sean los dioses A ver que tiene Si tiene Acero Corleón Hierro Hílico Guerrero Mineral de plata Mineral de plata Podemos hacer un lingote acá ¿Dónde está el horno? El horno de fundición No tiene horno de fundición No, parece que no Pequee subido Aguante Vamos hasta Hasta acá ¿Qué pasa? A ver A ver acá si hay Lingote de plata Es lo único No está faltando Hola Los dioses de guardia Casco Espada Prácticamente cualquier cosa Que necesites Lingote de plata Acá varios En varios Acá lingote de hierro No Mineral de plata Pesámonos Para fundirlo Ah, pregunto acá en el almacenete Buen día Significa mucho para nosotros Muchas gracias Avalorios, pagatelas Y esa clase de cosas No Vamos a tener que Llegarlo Hasta la próxima Un lingote de plata Ya puedo creerlo O lo vamos a cargar a la blanca No Cargar a la blanca No Tengo buenos artículos, si quieres comprar algo. Tengo ahí. Bien. Acá, lingote de locura. Lingote de locura. Lingote de plata acá. Lingote de plata. Pronto. Ya está. Eso tenemos todo. A ver. Mentira los ingredientes. No me van a glorificar ser la mejor herrera de manera. Salud. 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 Sigamos Tengo que tirar los ingredientes Acá Vamos Ya tenemos todo Díganle que ya tenemos todo Ya tenemos todo Se necesita Ah, sí Dáselos a que es Sí, sí Esto creará un buen humo A ver A ver, a ver qué va a ser el gato Y una bruja, cuervo Muerta ¿Qué va a ser? Esto debería de valer Ahora Inspira profundamente Inspira Respira profundamente Mortal Quiero que me escuches bien Así que déjate estos vapores Pero no más que un necio Para ingerir demasiado vino Te he observado durante algún tiempo Sabes Las decisiones que has tomado me intrigan Y me pregunto si eres el agente apropiado para una tarea mía Envié una bendición a Mundus Una plaga de militante que infectó a unas cuantas aldeas bretonas Uno de mis monjes El elfo Orchendor Fue enviado para reunir a estos afectados Llevó el rebaño a Betardant por mí Pero desde entonces ha perdido el rumbo No toleraré la traición Quiero que vayas a Betardant Y mates a Orchendor en mi nombre Mata Orchendor La mezquindad de los mortales Casi se me había olvidado Puedo concederte un objeto poderoso por esta tarea Un escudo de fabricación Dwemer Capaz de protegerte de los hechizos y las espadas Vuelve cuando haya muerto el elfo Y será tuyo Una pregunta impertinente El elfo debe morir Cumple mi voluntad o no la cumplas No eres el único agente mortal que podría elegir Una pregunta impertinente El elfo debe morir Cumple mi voluntad o no la cumplas No eres el único agente mortal que podría elegir Lo has hecho mortal Ahora vete Mata a Orchendor Mata a Orchendor Mata a Orchendor Mata a Orchendor Así vamos bien No Para allá Derecho Yo pensé que esos ingredientes eran para Para una armadura o algo Para una armadura o algo Mata a Orchendor Acá eh Si Hay que entrar al complejo este Deje el caballo acá Se lo van a matar Ojo que hay un campamento de imperial Y usted se escapa Deje el caballo Deje el caballo Hay que entrar acá Ojo Ojo Cállate Ojo acá hay este Enemigos ¿Dónde te has metido? Sabía que había oído algo Hay enemigos Si Tiene allá abajo Te encontré Acá está Si No 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 ¡Vamos! Ok, creo que por acá no sé Creo que es esto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa flecha explosiva. Vamos. Ajá . Está lleno de . ¿Por qué se lo Burn? ¿Qué ha sido eso? ¡Ahora te tengo! Mira, mira Lanza cosas verdes ¿Viste? ¡Sí! Increíble esto ¡Ojo! ¡Ojo ahí! La hélice Es un carácter de una hélice Sí Un auto Lo hay en sellote Un mensaje Un auto Lo doomed Tu vecinas Qui� Hay que entrar, hay que entrar por acá Sigamos ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No, hay que seguir para allá abajo Para acá ¿De dónde sales? ¿Qué es eso? Parece un árbol verde No sé si se rama para acá o para allá Para mí hay que seguir por acá Sí ¿Pero no? ¿Cuántos señorita? No sé ni dónde va a agarrar Se abre para todos lados Por acá ¿Qué es eso? 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 Increíble 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 Es como un estadio cerrado ¿Qué es eso? 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 Un estadio Un estadio Mani mani Un estadio antiguo Yo acabó en un de pelear Sigamos Por el complejo este Mire el piso Siempre mire el piso Qué grande esto Están ganando en un ser y palo de barra Ojo la sorpresa Son unos cuantos Como ellos les gustan las cosas Toma No les gustan las cosas Ahora con usted Con el arco los remata Ojo no tiene Carga Hemos perdido retirados Con pasión Ahí va Se me ha desconectado el mal No Ojo viene mal Ojo viene mal Ojo 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 Te he Ojo Ojo Esa Ojo Ojo X Ojo Que grande este Cozo F.O.D.O.D.O.D.A.D. X X X X No se si ahora para arriba o si por abajo. Se abre para tu lado. Tengo que encontrar a Sheethoff que creo que es el jefe. Estudios, David. Gracias. 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 plaintí� 어. Completado La única cura Para salir de acá, con todas las puertas que abrimos Para salir de acá señorita, con todas las puertas que abrimos Ah mira Mira Que bien Bien Por fin Entra un por allá abajo y salí un por acá arriba Era grande y complejo ese Oh Nunca lo había visto yo Hay que informarlo Hay que informarlo acá Fue más difícil la máquina Que el Que el jefe El entorno fue más difícil Tengo que informarlo acá, el conservador de este Bien hecho Bien hecho, mortal Todas las cosas tienen su orden Y Orchendor vaga por los fosos Su traición será castigada Y tu obediencia recompensada Vete Vete Busca tu destino Yo estaré observando Y tal vez volvamos a encontrarnos de nuevo Más adelante Y aún así Y aún así Has seguido mis órdenes Me pregunto por qué ¿Has dejado a alguno con vida? Los afectados Los afectados son simples recipientes de mi bendición Se extenderá a otros a través de su toque y el mío Otro capatad sustituirá a Orchendor cuando llegue la hora Por ahora todo se ha purificado y ordenado Abraza el orden y la difícil verdad mortal ¡Viva! Completado La única Ya está ¿Se necesita algo? Ajá No vamos a seguir Ya está Está difícil ese complejo Bueno Bueno Excelente torre que no los visitamos Bien La dejo por acá Después la sigo grabando Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias